Bueno, el traslado es de los señores, que los señores son de la iglesia mormón, en este caso de Ecuador. Y ellos están, obviamente, tenían una misión y se estaban reuniendo en Machala para poder lograr un vuelo humanitario, para retornar a sus países, porque no son de acá de Ecuador, ellos tampoco. Y bueno, pues sus embajadas no lograron encontrar el contacto para poder retornar y pues obviamente se están retornando a sus domicilios. En total son 23 personas. Ya, bueno, pero en este momento hay una restricción, esto que le queda y ningún vehículo puede transitar. Así es, pero los señores ya no tenían a dónde albergarse en Machala. Entonces ya se les cumplió o ya no tenían dónde quedarse, entonces por esa razón se les está trasladando a sus respectivos domicilios en Cuenca. Y yo tengo también una carta en la que el presidente de la misión se está comprometiendo a que estas personas igual van a hacer su respectiva cuarentena, como manda el protocolo ahora que estamos en la emergencia nacional. De la misma manera tengo un certificado de un doctor, en la cual también está certificando que se han hecho los respectivos análisis, no pruebas, pero análisis, y que ha constatado él efectivamente que han hecho el respectivo aislamiento, que es lo que se solicita. Entonces, en otras palabras, lo que los señores solicitan es poder trasladarse a sus lugares de residencia, que son en Cuenca. Lo curioso era que estando en un estado de excepción, estando en un toque de queda, se movilicen busetas de transporte turístico con pasajeros dentro. Eso nos llamó aún más la atención. Se detuvo la marcha del vehículo junto con la policía, se les pidió los papeles, entonces ellos habían dicho que vienen con un traslado humanitario. Y hasta donde tenemos conocimiento, los traslados humanitarios siempre se coordinan a nivel de la provincia. Entonces, así se coordinan los traslados humanitarios, con las autoridades presidentes de las dos provincias, con todas las medidas de seguridad y con la prensa para que constate qué es lo que se está haciendo. Ellos habían estado utilizando el mal y el salvo conducto. Yo procedía a llamarle directamente al señor gobernador y el señor gobernador había sido claro, con las disposiciones que se nos habían dado en días anteriores que él estuvo aquí, que ningún vehículo que venga de otra provincia puede ingresar a la provincia de la SOE. En este caso se les procedió a decir de que regresen por donde vinieron. Y los conductores decían que dónde les dejamos a los señores, que les dejen en el lugar donde les recogieron. Nosotros no íbamos a permitir que ellos sigan avanzando, aparte unos salvoconductos mal llenados, hablaban de transporte humanitario y son claros ahí al decir que vienen de la provincia del Guayas. Está prohibido el ingreso de vehículos de la provincia del Guayas aquí a la provincia de la SOE. Nosotros jamás vamos a actuar mal. Tenemos la experiencia necesaria en este cargo. Es por eso que el señor gobernador y la señora ministra han decidido darnos la oportunidad nuevamente de servir aquí en el Cantón Girón.